Cinturón del peso pluma de la Federación Mundial de Muay Thai Esto es Cádiz Fight Night, estamos en Titan Bip Cherokee, ¿qué tal? ¡Qué nervios! Ya tenemos el combate de la noche Combate de Carlos Coelho Ahí les tenemos a por el tercer mundial, Carlos Por fin décimo tercer combate Hemos disfrutado de un veladón Que si os lo habéis saltado y habéis venido aquí directamente al combate estelar Que sepáis que lo tenéis gratis en Titan Bip Este mundial que tiene que ser para nuestro Coelho Carlos no lo puede dejar escapar Busca del triplete Desde luego la profesionalidad que tiene Coelho A la hora de prepararse Luchador muy serio Muy técnico Siempre le pone muchas ganas y sacrificio a todo Y ahí lo tiene, el éxito que está teniendo en su carrera Qué bien el bloqueo ahora, que atento estuvo Y el middle kick Ahí soltando ese middle kick duro Avisando a León Aplaudo del público de Cádiz Que está viendo por primera vez a su paisa Disfrutar Sí, disputar Un cinturón mundial en su casa De nuevo el middle kick Ahora le intentaba agarrarse a metido en el Kinsch Coelho Su rodilla Volven al centro del ring Allá con batazos que nos han preparado aquí en Cádiz Fight Night Park Ju Leong Es ahora mismo el número uno en Hong Kong Hemos visto pelear en el K1 de Japón Y Muay Thai pues Está en la cima de los 56-57 kilos durante mucho tiempo No lo va a tener fácil hoy Uff, qué bien Después de esa derecha Como intentó colocar el Jaiki Coelho Ahora estuvo atento para blocar La respuesta De Julián Carlos, que ya se ha hecho con el cinturón de la WKN Se ha hecho con el cinturón mundial ISCA Y buscando hoy La triple corona aquí Con el cinturón de la Federación Mundial de Muay Thai Vaya recorrido que tiene Coelho Aquí le tuvimos cuando estuvo preparándose en Madrid Con Colmenar Con Israel Palomé Que también un saludo para él Buena entrevista Estuvimos aquí en Titan La podéis ver en esa entrevista Hombre, las entrevistas, reportajes Toda la actualidad Y obviamente todos los combates Gratis en Titan VIP Solo tenéis que registraros A disfrutar de los deportes de contacto Diez segunditos para que acabe este primer asalto Muy pacientes ambos luchadores Veo a Carlos fino Sí, asalto claramente de tanteo Ya ha habido alguna acción peligrosa Algo de ritmo que metió Coelho Vamos al descanso Todo el público y nosotros listos Y preparados a ver ahora que Va a subir la intensidad Anima al público A nuestro luchador de 29 años Y que leía, ¿no? Y nos escribían por redes sociales El hispano-tailandés Que bueno, tampoco Lleva 11 años, ¿no? Viviendo en Tailandia Y eso yo creo que da para mucho Ya te digo que da para mucho La experiencia que se coja allí El nivel Entrenando Compitiendo allí Pues aquí le tenemos Uno de los grandes del mundo Del Muay Thai Ahí cuando te quieres dar cuenta Yo no hablo por experiencia propia Evidentemente Pero cuando te quieres dar cuenta Os habéis ido ahí Un par de años Y habéis hecho 70 peleas Allí si quieres Pues luchar a diario casi Otra cosa no Pero combates Todo lo que quieras En Tailandia Pero bueno Qué mejor manera, ¿no? De conocer un deporte Con tanta tradición Tanta cultura Y yendo al lugar donde nació Dos minutos Empieza a subir la intensidad ¡Qué bien, coño! Qué bien estuvo Como agarró ese loco Y se lo llevó al suelo Con el estallido De todo el público Ya se va a venir arriba, Carlos Está Cádiz a tope Aquí le tenemos Disputando Como ya saben, ¿no? Es el tercer mundial Pero sabiendo ya Que su próximo compromiso Será en Tailandia Un evento que ha organizado El gobierno tailandés Y que, bueno Pues fácil Estará delante ahí De 50 y pico mil personas Dándolo todo Casi nada Así que nuestra más sincera Enhorabuena Y está disfrutando Cádiz Y es perfecta la rodilla Y estamos disfrutando nosotros Ahí luchando bien en el Kinsch Como metido los brazos por dentro Para colocar ahí la rodilla Un minutito para que acabe este segundo asalto Está muy bien con ellos Se le ve muy tranquilo Muy plantado Muy serio Sin arriesgar En cada golpe Tirándolo de una forma muy precisa Qué bien se quitó Y ahora la respuesta Perfecto el codo Cómo entró con el codo Con qué intención Según Cayo del middle kick Cómo se tiró ahí con todo Llevando la iniciativa a Carlos Muy paciente Y buscando los puntos flacos del gaditano El chino Park Yulem El chador número uno En las listas de Hong Kong Ahora Presionaba ahí en el clinchi Contra las cuerdas Diez segunditos Para irnos al tercer asalto Esto viene el low kick Sonríe Leo Final de este segundo asalto Muy bien Coelho la verdad Está orientando perfecto el combate Se lo está llevando a su terreno Está tranquilo Está tirando los golpes justos Y llegando con claridad Está puntuando Cosa que Park Yulem de momento Le está costando No ha hecho ninguna acción arriesgada Por la que haya podido pasar A puros Carlos Coelho Y tiene al público enganchado ¿Eh? ¿Cherocky? Sí Eso lo tiene enganchado ya desde hace meses Estaba toda la afición de Cádiz Incluido el Cádiz Club de Fútbol A tope Apoyando Que bien han respondido A Coelho Sí, sí Y cada vez son más ¿No? Muy querido Carlos Coelho Ya vamos viendo poco a poco Por ejemplo Como en Canarias La apuesta por los deportes de contacto Empieza a ser más importante Bueno, espera Ha habido un corte Tiene que revisar el médico A Park Yulem Vamos a ver que dice el médico Porque Coelho ha conseguido abrirle León dice que está bien Que está ahí para combatir Saca el grito de guerra Y responde a Cádiz Que no se quiere perder el combate Y primer corte A favor De Carlos Coelho Bueno, parece que va a poder seguir ¿No? Sí Un momento de tensión El médico ha dado el visto bueno Ahora a la esquina Pues le está intentando cortar la hemorragia Y tapar un poquito el corte Con la vaselina Y que no vaya más Bueno, pues menos mal Que vamos a poder seguir disfrutando Porque Porque está muy bien Carlos Está haciendo un combatazo Y oye, mejor Más tiempo para nosotros Para disfrutar Aplaudo de Cádiz Pues ya lo ha avisado Carlos Coelho Y allá va En camino A por ese título mundial Parece que Kuleun Ahora quiere salir fuerte La respuesta dura A ese low kick Bien plantado De Carlos Coelho Fíjate El front kick Perfecto Cómo ha metido ese front kick A la cara ¡Oh, codo! Bonito el codo también Para Carlos Es una motivación ¿No? Ha visto que Ya le ha cortado una vez Y no se lo va a pensar mucho No se va a arrugar Ni un poquito el gaditano Y en ese low kick Por dentro Está haciendo un combate Muy serio Carlos Muy bien plantado Manteniendo la distancia Definiéndose Muy bien Apenas ha recibido daño En estos asaltos Abraham No, la verdad Que está parando Absolutamente Todos los golpes Blocándolos perfectamente ¡Oh! Fíjate el middle kick Trae al Kinch Carlos Coelho Está muy bien No está arriesgando Está en su distancia Y cada vez que Parkul León Intenta entrar Le frena perfectamente Obloca Todas sus acciones Se mueve ahora Bajando un poquito La guardia El chino Tratando de encontrar Un hueco Está intentando distraer Un poco a Coelho Está buscando un hueco Pero la verdad Que Coelho Está muy concentrado Está muy serio Fíjate que bien Ese pasito Con el crochet De izquierda Y el low kick Muy tranquilo En el kick También Coelho Que ha sacado Dos asaltos Muy trabajados Cherokee Perfecto Ha estado Impecable El Español De 29 años Que le tendremos En Tailandia Después de Este combate De nuevo Lo que es Su segunda casa Este asalto Se nos va ya Acabamos Este asalto Coelho Ahí le vemos Levantando las manos Y el público Y el público animando Sin parar Ha estado muy bien En este asalto Coelho La verdad que Está haciendo Un combatazo De libro Está haciendo Fijate el fronki Que entró Perfecto Y león Que Va Va a necesitar No reinventarse Pero si un poco Redirigir la estrategia Le marcaba El árbitro Que el Pateo Fuera un poquito Más arriba Que casi se le va Abajo a Coelho Está bien con el low kick Está a meter de nuevo El codo Coelho Fijate el codo También que ha sacado Ahí No se puede distraer Ni un momento Park Culeo Enseguida Le mete un codito Carlos Coelho Entraba perfecto Con ese codo frontal Bien con la rodilla Carlos está cerca De cumplir Pues Uno de los sueños Que ha tenido Durante toda su vida Que es Ganar un cinturón Enfrente de Toda su gente Y como él mismo Reconocía Situar a Cádiz Dentro de Pues Del mapa internacional De la lucha En concreto Del Muay Thai Y yo creo que A estas alturas Ya acabe llevándose Este mundial O no El objetivo Está conseguido Vaya codo Como le frenó Con el codo Ya han entrado Dos o tres Está sufriendo El chino Con Con los codos Ha llegado bien Con la derecha De nuevo Volvía a entrar Con el codo Está muy dominante Carlos Coelho Entradas agotadas Semanas antes Del evento Que gusto De haber El cartel De todo vendido Semanas antes De un evento Lo que tendría que pasar En todos los eventos nacionales Ha tenido una repercusión Mediática Enorme Y poco a poco Gracias a No solo él Evidentemente Pero una estrella Como es Carlos Que bien la mano Por encima Esto tira para hacia adelante Aplaudo el público De Cádiz 35 segunditos Que restan Para que finalice Este asalto Como se tiraba De nuevo Con el codo El árbitro Que ha estado ahí Felino Para evitar El pateo De Leon Últimos 15 segundos Perfecta Rodilla de Carlos Dobla Esa rodilla Izquierda Es que cuesta Es que cuesta Separada Lo del luchador Más cuando está En el 15 No con rodillas Final Del asalto Y otro asalto más Que perfecto Carlos Cuello La verdad Que lleva Todos los asaltos Que para mí Todos han sido suyos No veo A Leon Tampoco sufriendo En exceso Pero si le veo Incapaz De llegar a Carlos Yo pienso que está Un poco bloqueado Porque está Carlos muy bien Muy atento Quitándose todas Las acciones Del parco León Y ves Hace que patee Fuera a la distancia Su respuesta Está en la distancia Correcta Sabe que con los codos Lleva peligro Coello Que ya también Le ha metido Un par de fronkik En la cara Y está un poco Bloqueado No sabe Cómo entrar Tendría que romper Metiendo más ritmo Pero Si ya no lo mete En este asalto Que es el decisivo Me parece a mí Que El título se queda En Cádiz Cherokee Se queda en Cádiz Se queda en España Y se queda para nuestro campeón Carlos Coello Vamos Carlos Que no queda nada Ya irían Tres Triplete de mundiales El ISCA WKN Y este de la aceleración mundial De Muay Thai Vaya récord Que tiene Carlos Coello Está dejando el listón Bien alto Es que cada vez tenemos Mejores luchadores Tenemos Para ser pensados La verdad Tenemos Los Dani Várez Juan Espino En las MMA Tenemos a Jorge Varela Haciéndolos Excepcionalmente bien En el K1 De Japón Carlos Coello Jonei Risco Son también figuras del Muay Thai Máximo Suárez Máximo Suárez David Trayero David Trayero Enoch Solver Enoch Que sigue ahí Para que no vamos a poner Hablar de boxeo también La verdad que todo El boxeo Todo lo nacional En deportes de contacto Está creciendo muchísimo Y son grandísimos Los luchadores Que están dejando El pabellón muy alto Internacionalmente Están saliendo fuera A poner a España Como tú bien dices En el mundo Menos de un minuto Y tendremos Decisión oficial Mundial de este Mundial del peso pluma De la aceleración de Muay Thai Carlos Coello En busca del Triplete Y vosotros Que lo estáis disfrutando Gratis En Titan VIP Solo recordaros ya Por última vez En este combate Que bonito Que tendréis Caddys Fight Night Además de todo El contenido Pues nacional Como puede ser Crysin Slam Arena Gran Slam World of Spartans VFL Top Team Fighters Todo lo tenéis Gratis Solo con registraros En Titan VIP 10 segundos El público Que aprieta Por última vez A Carlos La afición Que se viene arriba Empieza a bailar Carlos Coello Y yo creo Que es que no hay Sin ninguna duda La señal de respeto De Parc León Sabe Que Parc Le va a levantar Sabe perfectamente Que es justo ganador Y que se va a llevar Y que se va a llevar Este título Deportividad absoluta De Leung Que acepta Pues la derrota Combatazas Está incacable No ha dado ni una opción Carlos Muy serio Se jugaba aquí Su primer mundial En casa Delante de toda su gente Decisión unánime Enloquece La Sala Momar De Cádiz En la buena Coello Justo ganador Bien merecido Lo tiene Tercer cinturón mundial Del luchador gaditano Aplaude Todo el teatro De Cádiz Espero que hayan disfrutado Aquí en Titan B Nos vamos Aplausos